Este es el lugar en el que estoy parando, en el que me estoy alojando, en lo de Ale. Es hermoso el lugar, es re tranquilo, se escuchan todo el día pájaros. Ahora estoy comiendo unos sanguichitos y en un ratito voy a salir a dar una vuelta, así les muestro lo lindo del lugar, voy a salir con la moto y voy a sacar un par de fotos. Gracias por ver el video. ¡Ale querido! Ya me estoy yendo del refugio y quería agradecerte por haberme alojado acá, así que nada, muchas gracias por tu buena onda y seguramente nos volveremos a encontrar, voy a volver a pasar por este lugar y ojalá volvamos a hacer un encuentro tan lindo como el delfín de pasado entre viajeros y soñadores. ¿Algún problema en la moto? ¿Barro no va? Estarcando el barro, vos decís, me gastó la puerta, me gastó la puerta, me gastó la puerta. ¿Tenido un pedazo de cajón? Sí. Me gastó, me gastó la puerta. ¿Mira vos? Sí. Me gastó la puerta. ¡Suscríbete! 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 Estoy en Chivilcoy Anoche no se me hizo de noche y no conseguía el lugar donde acamparme Abre igual por un hotel pero sería 300 pesos y no quería gastar 300 pesos y bueno vine a averiguar a la estación que está sobre la ruta y el dueño de la estación me dejó acampar acá en un tipo de camping que hay y hoy a la mañana me levanté, recién me levanto y vi en la moto esta bolsita colgada en manubrio con facturas no tengo ni idea quién fue no vi a nadie, así que bueno si estás viendo este video te agradezco y ahora vamos a probar la factura que me dejaste no sé quién le habrá dejado esta factura así que muchas gracias y y y y y y y